Como se anima la gente y esto es un trailer Y lo que da la gente Yo le digo que si me reciba el equipo de la calle De la calle Por donde yo me junto Para la gente de Lima, Arequipa del Custo Yo regreso al sexto, se borra en la frontera Una vez por todas, se ama una sola bandera Somos puta, son la bastera Porque el hip hop no como dos de frontera Yo me tiro en la calle, en la propia escuela Y en la hora que se llama mi abuela Mi abuela Son respeto pa' mi hermano Por eso a J hoy día le doy la mano. Estoy fluyendo como un artesano. Y me doy cuenta ahora que es mi supernacional. El pico es peruano. Eso no importa, primo, lo de acá. Para que el maquete no te vaya mal tanto. El pico es peruano, pero también de los borrachos. La rima que suena. La peru y la raya sirena, yo. Y por eso lo vamos con el día. Los todos batallos son risas y compañías. Los soldados y compañías en el campo. Somos verdaderos niños de esta plaza. El pico es la calle y de la plaza. Hoy se va mucha y se siente como acá.